¡Vamos! 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 Ahora empiezo, yo te voy a improvisar Son las cosas de la vida que ahora yo lo vengo a matar Él es estéril, no es un misterio Cáceres estéril, hoy lo ven a desentufar ¡Vamos! Son cosas de la vida, la vida te va a ganar No podés, la vida ya se mantiene Haz las cosas de la vida porque vida ya no tienes Y se complica La verdad viene y te multiplica Yo no entro en tu tarima Lo que pasa es que pudo tu tarima a mi se queda chica Es así y se complica Tengo el estilo domino con vino Cada vez que tiro te viene la chica No entiendo en el show Yo lo mato, ataco y tu tarima viene y yo ya se multiplico ¡Qué boludo! ¡Un aplauso para vos! ¡Venos! 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 ¡No quitan la pauta Adam這樣子! ¡Venos! ¡Dale! ¡Habar! ¡Gracias! ¡Venos! ¡Nos! ¡Un tivo! ¡Paf! ¡Liz! ¡Ah man! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!